Claridad 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 Llega ya Trágate la oscuridad Llega ya Vuela ya Que el sudor me va a estirir Basta ya de temblar En la misma cama Aquí necesito la luz Agüe por su esclavitud Agüe por su esclavitud Ven, 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 ven Por el metero de azul Me siento un poco mejor Mejor A mi ventana de luz Se desdibuja Somos Somos Y en la penumbra Llega el miedo Miedo a quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio No más Regresa claridad Sol, claridad, viva luz El trabajo en la ciudad Caminar y vivir Como entonces, como fui Claridad, quédate esta noche Sobre mi, claridad Ven y tú Que olvide su esclavitud Que olvide su esclavitud Ven, claridad Llega ya Trágate la oscuridad Llega ya Vuela ya Que el sudor me va a estirir Basta ya de temblar En la misma cama Aquí necesito la luz Agüe por su esclavitud Un cuerpo en su esclavitud Ven, 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 ven Llega el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Mi ventana de luz Se desdibuja Somos Somos Y en la penumbra Llega el miedo Miedo a quebrarme la razón Ey, ya Solo soledad Y silencio No más Regresa Claridad No más Llega el su esclavitud Una gloria Manchi tu nell'aria Manchi ad una mano Che lavora piano Manchi a questa bocca Che cibo più non tocca E' sempre questa storia Che lei la chiamò Gloria Gloria sui tuoi fianchi La mattina nasce il sole Entra odio ed esce amore Da nome Gloria Gloria Manchi tu nell'aria Manchi come sale Manchi più del sole 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 Sciogli questa neve Che soffoca il mio petto Ti aspetto Gloria 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 Chiesa di campagna Gloria Acqua nel deserto Gloria Lascio aperto il cuore Gloria Scoppa senza far rumore Dal lavoro, dal tuo letto Dai gradini di un altare Ti aspetto Gloria Ah, gloria Perché accende il giorno E invece di dormire Con la memoria torna A un tuffo nei papaveri In una terra libera Per chi respira nebbia Per chi respira rabbia Per me che senza gloria Contenuta sul divano Faccio stelle di cartone Pensando a gloria A un tuffo neiанием La relazione Bello